Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda y un poquito más para adelante os enseñaré por qué bueno en el día de hoy vamos a ver una página para todo el mundo en la que vamos a rellenar encuestas y vamos a ganar dinero luego todo ese dinero que vayamos ganando lo vamos a enviar a paypal cuando envíe invitemos a alguien a esta página nos van a dar 0 con 50 euros por persona y rellenen su primera encuesta la página se llama mi y yo y la encontraréis la vamos a encontrar aquí en encuesta todo el mundo como he dicho es para todo el mundo millo pincháis yo ya estoy dentro pero vamos a pinchar para que vay y entramos dentro para que lo veáis entonces os voy a explicar un poquito más sobre esta página más o menos por cada encuesta nos dan entre mil y tres mil puntos como ponen aquí equivale a un euro más o menos mil puntos cuando invitamos a una persona nos dan 500 puntos que equivalen a 0 con 50 euros cuando invitamos a una persona y esa persona rellena su primera encuesta si la invitamos por invitarla y esa persona no hace encuesta o simplemente la invitamos pero no hace nada en la página no nos van a dar nada tenemos que invitarla y que esa persona rellena su primera encuesta para que lo sepáis la encuesta suelen durar más o menos un segundito que esto me sale y no sé por qué la encuesta suelen durar como iba diciendo más o menos las que nos dan entre dos y tres euros dura entre 15 y 20 minutos las que nos dan un euro suelen durar unos cinco minutos aquí le podéis echar un vistazo que más o menos es lo que yo voy diciendo explicando un poquito la página entonces aquí las características como veis a esta página le derrotó la crisis le ha dado cuatro estrellas pero no se le podría haber dado cinco estrellas a mi parecer y creo que arder también el vídeo próximamente lo subirá el idioma puede ser español inglés italiano francés portugués y muchos más países ha aceptado todo el mundo incluido españa y latinoamérica la duración perdón de la encuesta la hay de cinco minutos y dentro de 15 y 20 minutos como yo he ido explicando niveles de referido cuenta con un nivel de referido y nos pagan por cada uno que hacemos pero que hacemos también nos van a pagar por los que hacemos pero tienen que hacer su primera encuesta claro está como he comentado antes pago de referido en mí yo cobraremos 0 con 50 céntimos por cada referido que equivale a 500 puntos que hagamos sin límite de referido para cobrar los 0 con 50 cada referido deberá rellenar su primera encuesta como he comentado el modo de pago y aquí lo recalco pagan mediante paypal con una demora de unos 30 días para que no me digáis por ejemplo acá y llegue a los 20 mil puntos porque son 20 el punto claro lo diré aquí un poco cuando vaya a cobrar si a las semanas dos semanas nos ha llegado el dinero entonces no vaya a decir si es que no me ha llegado que porquería de páginas no en las condiciones de ellos dice que se demora unos 30 días aproximadamente para que lo sepáis condición es para solicitar el pago se puede solicitar el pago cuando hayamos conseguido 20 euros que son unos 20 mil puntos para que lo sepáis aquí los comprobantes de pago por si les quería echar un vistazo a derrotar crisis ha subido 5 y le podéis pinchar y ver los comprobantes de pago otros nos pagarán 0 con 50 0 perdón 0 con 50 por rellenar nuestro perfil 0 con 10 por confirmar el email 0 con 50 por cada referido y además lo que consigamos por cada encuesta que hagamos desde un euro hasta 4 euros si hace todo lo que se puede sacar ahora lo voy a ir explicando un poquito más para registraros en la web aquí en derrotar a crisis te dejamos unos banners o unos botones con la web te recomiendo que siempre te registres en las páginas a través de derrotar a crisis para registrarte a través de las personas que te trajo a derrotar a crisis para que nos ayudemos entre todos derrotar a crisis es una una web digamos que somos una gran familia y aquí nos ayudamos entre todos entonces para que siempre nos ayudemos siempre se registraron se derrotar a crisis a través de la persona que os trajo aquí puedes registrar tanto en el banner como en el botón que está aquí de todas formas un poquito más abajo os deja un vídeo para que le sea un vistazo y aquí el funcionamiento como he ido diciendo entonces las encuestas nos llegan digamos actualmente recibo las tres por semanas digamos depende del perfil de pan de existen y hasta para aptas o aptos para esa encuesta etcétera etcétera pero normalmente unas dos o tres por semana hay semanas que nos llegan más y otras semanas menos o hay semanas que nos llegará depende si estamos en el perfil con validad para esa encuesta para que os sepáis entonces vamos a pinchar aquí para entrar en la página y aquí simplemente para registrarnos ponemos aquí el nombre aquí el sexo aquí el email que siempre os aconsejo que sea gmail siempre aquí una contraseña le doy aquí y le voy a registrar una vez que le demos a registrarnos llegará un link de confirmación al correo entramos le damos al link y ya lo hemos validado y simplemente nos llevará aquí le damos a conexión aquí ponemos el email y aquí ponemos la contraseña como poner la contraseña aquí si no queremos que se cierre permanecer conectado y aquí le damos a conexión vamos a entrar en la millón entonces aquí lo primero que tenemos que hacer vamos a darle un segundito vamos a darle para atrás aquí tengo no confirmado las personas todas las aquí vamos a darle para entrar como veis aquí son las encuestas de aquí más abajo como he dicho por confirmar el correo nos van a dar aquí lo pone 100 puntos que equivale a 0,10 céntimos para que lo sepáis si una vez que no nos llega el correo el link de confirmación no nos llega el correo el link de confirmación pues le podemos dar aquí y confirmamos el email de todas formas siempre mira también en spam por si os ha llegado pero normalmente nos llega el correo principal digamos a la página principal nos llega de los correos y después aquí por completar nuestro perfil también nos dan 500 puntos que equivale a 0,50 céntimos fijarse que por no hacer nada prácticamente nos han dado ya 0,60 céntimos entre unos 600 puntos para que lo veáis para completar el perfil le damos a cuestionarios de perfil y aquí aquí me faltaría uno por completar que lo completaré más para adelante aquí por ejemplo le damos educación y aquí tenemos que dar uno por uno aquí por ejemplo está registrado como estudiante no cuál es cuál es el mayor grado de escolar que ha realizado le doy a aquí por ejemplo continuar le vamos dando profesión por el cual jornada completa y le vamos dando y así con todos tenemos que hacerlo uno por uno para ir rellenando nuestro perfil para que lo sepamos vale vamos darle para abajo y dependiendo del perfil que tengamos pues estamos validados para alguna encuesta o para otra aquí por ejemplo nos ponen los puntos yo llevo 9.600 puntos que equivale a unos 9.60 euros como estáis viendo aquí todavía hay 500 puntos que no me han confirmado que subiría también para que lo sepáis y veáis aquí en la vez que llegamos a los 20 del punto que son 20 euros si queremos cobrar nos puede aparecer aquí un botón para darle le damos ponemos nuestro nuestra contraseña nos aparecerá los puntos que tenemos nos aparecerá bajo el email de paypal si no nos aparece lo ponemos nosotros y le damos a cobrar y en 30 días tendremos en nuestro paypal para conocer para que aquí son las encuestas que vamos haciendo aquí abajo como veis son los usuarios que tenemos digamos registrados y la gente que nos han hecho ya aquí por ejemplo mandaría 500 puntos por por el usuario que ha hecho una encuesta como veis 0,50 y veis que podéis ganar muchísimo dinero aquí podemos cambiar el idioma como veis como comenté antes que puede hacer de muchísimo idioma y le podemos cambiar el idioma aquí por si no queremos contactar aquí las preguntas frecuentes condiciones de uso procesión de datos las reglas por si le podía echar un vistazo tranquilamente aquí está nuestro link de referido que este link podemos copiarlo lo copiamos nos vamos aquí y para arriba nos vamos a afiliados aquí para registrarse en derrota crisis afiliados ya tengo de un vídeo en youtube en vídeos principales le podría ser un vistazo y saber cómo funciona y también aquí el afiliado en vídeos de ayuda podría ser un vistazo que también nos explicará por bastante bien que polar de derrota crisis y la página aquí simplemente nos vamos a área de miembros no voy a dejar que cargue aquí simplemente le damos a milín personales y aquí a encuestas encuestas que está la primera le damos cogemos lo pegamos aquí en millo le damos más para abajo en actualizar y simplemente con eso pues tendremos nuestros líneas que siempre fijarse de que coincide por ejemplo ht total millo ref igual y es que unos numeritos como veis aquí que está xxx y veis que siempre coincide le damos actualizar y punto y ya con eso lo hemos hecho después aquí estamos nuestro link en derrota crisis para promocionar en facebook twitter google más hacer un vídeo como me estoy haciendo etcétera etcétera y aquí está el link para copiarlo y promocionar algún post por ejemplo este momento que estamos hablando de millo le damos a derrotar crisis la hemos copiado eso le damos aquí encuesta dejamos que cargó un poco para que me salga segundito ahí todo el mundo y millo le damos simplemente copiamos aquí atrás lo pegamos y copiamos todo esto para que lo promocionemos lo promocionamos en google más facebook twitter hace un vídeo en foros amigos mira la página que conozco de millo una página para hacer encuestas ganamos bastante dinero le enseñamos el post etcétera etcétera y podemos ganar bastante dinero por nuestros referidos entonces es muy importante que sepamos trabajarla bien bien si tienes alguna duda o algún comentario que me queréis hacer debajo del vídeo me lo podéis hacer en digamos el comentario que queráis entonces yo lo contestará con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuál es sobre los vídeos y le podéis dar ciditos que está para arriba no cuesta nada me ha sido un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos un próximo vídeo y venga adiós